Y nos vamos a la provincia de Tucumán, vacunas casa por casa. El equipo de vacunación y están recorriendo en un trabajo fantástico, no solo están vacunando los nodos de vacunación, sino también que están recorriendo y recorren casa por casa para ver si todas las familias y todas las personas dentro de la familia que están dentro de los grupos de riesgo y que les corresponde están vacunados. Por eso el trabajo del equipo de salud, el trabajo de las enfermeras, el trabajo de los médicos, el trabajo de todo un gran equipo de salud se despliega a lo largo y ancho de toda la provincia. Estamos llegando a una cobertura muy importante de vacunación, casi toda la población con capacidad y que se ha querido vacunar lo ha podido hacer en una dosis, ahora tenemos el desafío de que se pongan la segunda dosis y llegarle a aquella gente que por algún motivo no se ha inscrito, no se ha acercado, no ha querido vacunar. Quiero agradecerle a todos ustedes la presencia, de las enfermeras, de los agentes sanitarios que hoy están vacunando casa por casa en el pueblo de Los Armintos. Tenemos la tarea hoy de venir a vacunar a personas que no se pueden llegar al polideportivo por situación de salud. Ya trabaja en conjunto con la gente de la comuna, que identifica a las personas, nos pasa los datos, domicilio, entonces nosotros ya venimos con la vacuna y vamos directamente a la casa a vacunar a esas personas.